¿Qué tal tú? Pues, bueno, ahí sí, comentando toda la tarea, pero... ...allí... ...con esto, pero... ...el día después... ...el día después... ...el día después... ¡Oh! 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 ¡Muchísimas gracias, señor! ¡Ah! ¡Muchísimas gracias! ¡Ah! ¡Qué bien! ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Qué regalos! ¡Gracias! Ya... ...pacemos ordenanzas y constituciones ...de la enseñe a orden delットo y subteón. You mean... You're right, ¿ahh o no? ¿No lo El juego fue... Yo fui al juego en el... ¿Verdad? Sí. ¡Oh! ¡Oh! ¡Muchísimas gracias, señor! ¡Ah! ¡Muchísimas gracias! ¡Ah! ¡Qué bien! ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Que me hallo! ¡Gracias! ¡Muchísimas gracias! Yo soy bien, señor, abogado, como su poder. No quiero saber qué. No quiero saber qué. Unimos. Unimos, no quiero saber si estuvimos viendo. Lo que pensaba. Ahora vamos a ir a parar con el botón de la pared y vamos a ir a ponerlo en el botón de la pared y vamos a ir a ponerlo en la pared y vamos a ir a ponerlo en la pared No, 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 no.